Pues mira, hoy es un día grande para el deporte, para la juventud, para Viladecans en general, porque queda demostrado que estamos saliendo de toda esta pandemia y lo estamos haciendo de la mejor manera, que es saliendo a la calle, haciendo deporte y ver toda esta juventud haciendo deporte, pues para nosotros es un motivo de orgullo y de seguir luchando. Hoy celebramos la sexta edición del Viladecans Park Fest y es una alegría para nosotros poder celebrarlo al aire libre, evidentemente con todas las medidas de seguridad, pero después de tenerlo que anular en 2020, bueno, estamos súper satisfechos de poder haberlo recuperado en el espacio público y hay muchísima gente, una participación masiva. Es una jornada de arte urbano donde hay también competiciones deportivas durante mañana y tarde. Tengo nueve años y llevo casi dos años patinando y como por el año pasado por lo del COVID no pudimos, este año he venido a disfrutar. Hay muchos buenos, hay muchos profesionales, hay mucho nivel, entonces está bien. Guay aquí, pues integrando con el deporte que también se está consolidando aquí en Viladecans, que es el skate, así, y bueno, pues son elementos de la cultura urbana, sí, está guay que nos integran y que nos hermanen, nos dejen estar junticos. El acercamiento de una tradición relativamente antigua que hay aquí en este pueblo, que es el graffiti, que siempre, bueno, llevamos haciendo hace muchos años y con una cultura así un poco más moderna, que son los chavales así de la siguiente generación ya que están dándole fuerte al patín y tal.